Ahí está, enseguida estaremos con Juan Cortés y todas las novedades. River debutó en la Copa, quedándose con un triunfo en un partido raro. Grupo 3, el Atanasio Girardot como escenario. El brasileño Wilton Sampaio, el árbitro, lo menciono porque va a ser clave. Llovió tanto en las últimas horas que la cancha estaba, ve, ustedes, anegada. En los últimos días, ¿se acuerdan Juan Cortés desde que arribó? Sí, claro. Estaba con lluvia. Mirá, 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 mirá. Muy complicado, es más, tanto sube el día, técnico del conjunto local, como Gallardo, de entrada no querían jugarlo. Y es lógico, muchachos. Aquí estamos viendo un remate de Arias, Cardona, por arriba. Alario fue titular, Mina estuvo en el banco. Miren lo que era esto, faltaban los paraguas, las botas. En algunos sectores del campo, mucho peor la cosa. Hasta que en un momento, a los 26, esa pelota le va quedando batalla, el árbitro va a decir, ¡Uy, Paula, y creo que te la llevas al córner! El árbitro va a decir a instancia, especialmente el muneco, que ven ustedes, como se quejaba, esto no da para más, pero no lo suspende, lo posterga. Claro. Y no paraba de llover, algo que se ocurrió después. Cerca de una hora estuvo el juego, interrumpido, con la gente que no se movió de las tribunas, y con los planteles cada uno en su vestuario. ¿Cuándo vas a parar? Decía Marcelo Gallardo. Sí, se le da los labios, clarito. Mirá, mirá, subió el día bajo el agua. Un diluvio. Era un diluvio en serio. Ahí está Sampaio, agarrando la pelota y diciendo, señores, vamos a tomarnos un rato. Dijeron un rato que eran más o menos 30, 40 minutos, terminaron siendo más de 50, la sacaban como podían el agua, y después lo que ayudó es que dejó de llover. Exacto, porque si no yo creo que ver este partido terminado, concluido, iba a ser muy difícil. Tenías mucha agua acumulada en la playa del partido. Dos horas antes de que empiece llovió muchísima cantidad, o sea, corría riesgo de suspensión también. Lo que protestaban los técnicos es que no había que haber arrancado directamente. Lo que pasa es que esto es una complicación, jugarlo otro día, ¿no? En cuanto a la logística, especialmente para el conjunto visitante. Así todo, ¿cómo destacar algo el campo de juego? Que drenó bien, ¿no? Exacto, porque vos ves agua cuando corren los jugadores, pero la cantidad de agua que había, y no fue tan perjudicial, no se frena la pelota. Cuando vuelven, aparece esto al toque, de Mosquera a Alario. A ver. Lo que cobra es, primero llama la atención que cobre falta, y después que la cobre adentro. No parece ser penal para River. De todas maneras, a ver, ¿le cruza el pie? Está muy justito, es muy justa. Qué jugada polémica, y además, ¿dónde? Bueno, le importa poco al goleador de River, Lucas Alario, para el patón Bausa, además, técnico de la selección también, una buena noticia. Y el desahogo de Augusto Batalla. Sí, sí. Era un partido importante para River, que venía de un compromiso muy flojo el fin de semana frente a Unión. Hoy con Poncio de vuelta, con Moreira, con Maidana, con Roca, con Alario. Con muchas ausencias, ante un rival que en el torneo argentino había reunido y reúne los mismos puntos que River. Y acá sale muy mal el arquero. Muy mal sale el arquero, tras el centro de Pitti Martínez, y llega el gol de Ceba Driuzzi. La pelota da a Driuzzi, no sé si le pega la mano primero, como para amortiguarla, después pone la puntita del botín zurdo. Y en muy pocos minutos, qué malo del arquero también. River, ahí toca, ¿no? La mano sí toca. Se pone 2 a 0 arriba. Impensado para lo que era el desarrollo del partido, totalmente irregular y extraño en el arranque. ¿Podemos hablar de un River superior? Más allá de las alternativas que tuvo el partido, que fue interrumpido, que los dos goles de River podemos costeñar un poco el primero por cómo se da, el segundo por cómo la para Driuzzi, pero River fue superior a su rival. Lo que pasa es que el primero te abre el partido, ¿no? Exacto. Ahí está Batalla, ante el remate de Quintero. En el final, este remate que se va por arriba también. Acá piden falta de Maidana contra Juan Valencia. Si era falta era penal. La jugada continuó con ese remate muy por encima de Travesaño. Nos vamos al segundo tiempo, claro, se agarra a todos. Y de esta pelota parada no fue por arriba, fue por abajo. La metió con derecha el gol de Lucas Martínez, cuarta. Hasta ayer dudábamos si iba a jugar o no. Totalmente. Porque en la última práctica con pelota parada, el que puso Gallardo al lado de Maidana era el ecuatoriano Mina. Sí, es cierto. Pero es un muchachito, un joven, al que Gallardo le tiene mucha confianza. Hace tiempo, no es de ahora. 3 a 0, River. Sacando una diferencia en Colombia. Frente a un equipo que aquí pudo haber descontado con el cabezazo de Nassay. Por arriba, el centro de Valencia. Empiezan los cambios. Entra Mayada, se va Nacho Fernández. Entra Iván Alonso, se retira Lario. Que se ve que tenía conversado. Y además el campo de juego no le jugó a favor en su vuelta tras la lesión. Por ahí, no bancarse los 90 minutos. River en lo previo tenía un respeto muy importante para este rival. Esto tiene que ver también con la falta de ritmo futbolístico, que el rival sí lo tenía. Pero convengamos también que tenía titulares en la ofensiva que en la Argentina no estaban en la principal consideración. Y que hoy jugaron los suplentes, tanto de Valentín Viola como de Caicedo, Independiente. Es cierto. En la anterior casi en contra, el uruguayo Alonso, queriendo rechazar, decir que a batalla estaba atento. En la réplica, el tiro del Piti Martínez, que tuvo un partido interesante. Más del conjunto colombiano. Cara a cara con batalla. Tapa el arquero y después el remate se va cruzado. Una chance muy clara para el conjunto colombiano que tuvo esa. Y va a tener esta también. Sale de arquero, hombro contra hombro. El árbitro termina dando penal por la falta del arquero. Allí está. Veo falta. Yo tampoco veo falta en esta. Para repasarlo. A ver. Tampoco es que lo carga por la espalda. Van a disputar una pelota. En definitiva, Juan Quintero convierte de penal, descontando. La falta había sido contra Jairo Moreno. Final del partido. Ya está. Se acaba. Quedaba muy poco. River ganó en territorio cafetero. 3 a 1 la victoria del conjunto del muñeco Marcelo Gallardo para olvidar algunas penas del campeonato local. Vamos a los números. ¿Cómo quedó el grupo? Tres líderes River y Melgar de Perú. Tres puntos cada uno. Los dos que han perdido. Emelec, Independiente y Melgar.